La Coordinación General para la Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de la Paz se fortalecerá en todos sus ámbitos. Esto lo ofreció el Secretario General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Javier Cervantes Rodríguez, en el marco de la reunión de Enlaces Académicos y Administrativos Institucionales de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de la Paz, en el encuentro en el que participaron representantes de facultades, institutos, unidades profesionales, escuelas e instancias administrativas nicolaitas, el funcionario en representación de la rectora Yaraví Ávila dio la bienvenida a los enlaces a quienes reconoció su disposición para trabajar en pro de la máxima casa de estudios. El Consejo Universitario recordó que el 19 de junio pasado fue creada dicha coordinación y en julio el Consejo Universitario aprobó el protocolo para la atención integral de la violencia de género, así como su propio reglamento. Cervantes Rodríguez indicó que la rectora ha pedido que se dé apoyo real a dicha instancia y adelantó que en próximos días se estará inaugurando un espacio que la albergará en donde los estudiantes administrativos y docentes podrán dirigirse. ¡Gracias!